Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo mover columnas en Excel. Vamos a abrir el archivo de Excel para ver las columnas actuales. Ahora, selecciona la columna a mover. Tras ello, presiona la tecla mayúscula en tu teclado y en la columna al ver el signo de cruz, mueve la columna a la posición deseada. Repite este paso para ubicarla donde sea necesario. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!